Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. En este vídeo pues quería compartir con vosotros la edición de esta foto porque como había dicho en el vídeo anterior en el que hablé sobre esta sesión, la idea de la sesión y cómo hemos hecho la foto, os dije que si alguien pues quiere que haga un vídeo de cómo lo he editado pues que lo diga y unas cuantas personas sí que tenían ganas de ver cómo realmente he editado esta fotografía. Entonces es precisamente lo que os voy a mostrar ahora. Bien, os lo voy a mostrar de dos maneras. Primero cómo lo he editado yo realmente y luego cómo lo podéis editar vosotros si queréis usar una forma alternativa. Ahora me explico. Vamos a la misma fotografía pero en su estado original y para empezar voy a empezar con el mismo recorte ya que la composición es digamos que esta parte de arriba pues sobra lo que voy a hacer es pasar a 16 por 9 y hacer esto un poco más pequeñito y ahora ya vamos a seguir con el resto. Bien, a partir de aquí lo que he hecho yo es utilizar uno de mis ajustes preestablecidos de blanco y negro. Son unos presets que he hecho yo y los he puesto para que os los descarguéis cuando queráis en un vídeo de mi canal que se llama blanco y negro auténtico o auténtico blanco y negro en el que explico por qué para mí la simple desaturación lo que es esto para mí esto no es digamos un blanco y negro como tiene que ser. Entonces he hecho unos ajustes preestablecidos según mi gusto y en este vídeo si lo buscáis en el canal pues en la descripción creo que está el enlace para descargaros los ajustes preestablecidos junto con otros que son el de grunge y hdr. Bien, pues ahora vamos a trabajar simplemente con el blanco y negro. Bueno, yo tengo cinco diferentes ajustes de blanco y negro y lo que quiero conseguir en esta fotografía es mucho contraste, muchos blancos y muchos negros pero muy pocos grises. Entonces lo que voy a hacer es buscar y voy viendo aquí en la previsualización lo que va a salir de este preset o sea el primero no, el segundo más o menos, el tercero bastante mejor, cuarto, quinto, bueno pues el tercero me parece que tiene más negros. Vale, le doy ahí simplemente y a partir de aquí ya tengo que empezar a trabajar con la foto. Bien, aquí tenemos dos cosas muy importantes para quitar lo que es el flash y también la matrícula. Ahí está. Esto sería mucho más fácil hacerlo en Photoshop, eso está claro. Pero todos sabéis que yo no conozco Photoshop y lo hago en Lightroom. Entonces lo que voy a hacer es más o menos que coincida una cosa con la otra. Algo así, a ver. Bueno, es un poco cuestión de experimentar y ver si, bueno, eso va a quedar bien. Y esto aquí ya directamente lo voy cogiendo algo de tipo, algo negro. ¿Por qué no me hace falta otra cosa? Aunque Lightroom intentará aclararlo, no pasa nada. Uy, aquí me he pasado. Uf. Bien, esto será más fácil. Algo así. De todas formas, yo luego añadiré bastante negro por aquí y no se va a notar absolutamente nada. Ahora vais a ver. Bien. De hecho, aquí no. Vale. Digamos que eso está bien. No, esto está muy mal. Se nota muchísimo. Lo selecciono, le doy a suprimir. A eso también. Y lo voy a seleccionar todo entero. Vaya. Qué malo. Eso es porque estoy grabando el video, eh. Si no, lo hago bastante más rápido. No, la verdad es que en Photoshop sería mucho mejor. Mucho más fácil, mucho más rápido. Pero como no sé usarlo, pues, tiene que ser así. Bien. ¿Por qué no presto mucha atención a estos detalles? Pues ahora vais a ver. Porque simplemente voy a oscurecer. Voy a bajar las, eh, las sombras. Y voy a subir el contraste. Al subir el contraste, los negros se ponen más negros. Los blancos se ponen más blancos. Este ajuste preestablecido ya viene con bastante grano añadido. Entonces simplemente tengo que ir al grano y bajarlo. Más o menos por aquí me gusta. Y añadir nitidez. Bien. Y yo voy poniendo, o sea, tengo mi manera de, o sea, sé lo que voy poniendo. Sé cuánta nitidez es. Y es precisamente lo que necesito. No porque lo he aprendido o porque me acuerdo de lo que he puesto yo en esta foto. Nada por el estilo. Simplemente sé hasta dónde quiero en este caso. Aquí lo que estoy haciendo son filtros graduados. Los prefiero. Prefiero los filtros graduados. Esto creo que no lo sé. No os lo he dicho nunca. Pero prefiero los filtros graduados antes de las viñetas. Simplemente porque los puedo controlar mucho mejor. Y por eso me gusta más. Bien, aquí en estos edificios creo que voy a sacarles algo más de iluminación. Por ejemplo, esto de aquí llama mucho la atención. Por eso lo voy a oscurecer. Pero tampoco quiero perder este límite. O sea, quiero que la chica destaque. Así que es jugar un poquito más. Vale. Ahora lo que voy a hacer es lo que en Photoshop se utiliza mucho. Los que suelen utilizar Photoshop pues seguramente saben lo que es esto. Y lo hacen bastante es aclarar ciertas partes y oscurecer otras. Lo voy a exagerar bastante para ver lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero es una técnica muy conocida. Estoy seguro a todos los que alguna vez han utilizado Photoshop. Ups. Bien, pues algo así creo que está bien. Ups. Esto ya es mucho. Vale. He hecho. Ay, perdonad. Tengo el Lightroom en inglés. Se me ha olvidado cambiarlo. Y ahora tendré que reiniciarlo. Bien, ya tenemos el Lightroom en inglés. Vamos a ver. Ahora voy a repetir lo mismo pero con menos exposición por aquí. Porque creo que puede quedar bien. En ciertas zonas. Y luego. A ver, esto está bien para aquí. Esta es la manera que tengo yo para. Ups. Nos hemos pasado. Para destacar la chaqueta. Como habéis visto en la foto que os he enseñado. O sea, la foto acabada. Bien. Esto de aquí es bastante. Ahora, yo parte de esta selección la voy a quitar. Simplemente activo esto. Voy a borrar. Y lo que voy haciendo es quitar las partes que sobran. Por ejemplo, aquí no me hace falta. De hecho, hace lo contrario de lo que quiero. Y esta es la mejor manera de quitar lo que sobra. También de la cara. No me hace falta. Vamos a ver cómo queda. Bastante bien. Excepto esto de aquí. Perfecto. Vale. Voy a aclarar aún más. No. No voy a aclarar más. Bien. Ahora lo que voy a hacer es subir la claridad. Subo la claridad a tope. Cuando estoy trabajando con el blanco y negro, no me da miedo hacerlo. Este es el aviso de negros. Y este es el de blancos. O sea, que prácticamente lo que vemos en azul es negro total. Y lo que vemos en rojo es blanco total. En una foto de color no me permitiría hacer esto. Pero en una foto de blanco y negro. Y precisamente en fotos en las que quiero conseguir esto. Pues sí que lo haría. Bien. Lo hago otra vez. Pero esta vez bajo a menos 0.32, por ejemplo. Y voy oscureciendo las partes que quiero un poquito más oscuras. Simplemente para que no llamen demasiado la atención. Vamos a ver esto. Un poquito del coche. Un poquito por aquí. Quiero mantener la textura. No quiero perder nada. Y voy a volver a crear otro. Con más exposición para la chaqueta. Porque creo que es importante que se vea bien. La mano. Vale. A ver lo que nos falta por aquí. Bien. Pues lo he hecho desde 0. Y vamos a ver la otra foto como quiera. Hay diferencia en el recorte. ¿Qué más? Son bastante parecidas. Pero en realidad. Yo creo que me gusta más la segunda. No sé por qué. Pero bueno. A veces pasa eso. Ahora. Tened en cuenta que. El giro que le damos. Cambia bastante. La sensación de velocidad. O de movimiento. Que hemos conseguido. Vamos a ver. ¿Por qué no me dejas? Vale. No he hecho nada. Así por ejemplo. Va a parecer como. Como que el coche va más rápido. Porque como que va hacia abajo. Sin embargo. Si lo alineamos así. Fijaros lo que pasa. No es tan. La sensación de velocidad. No es tanta. No sé por qué. Es simplemente. Cambiar un poquito el ángulo. Pero veis que. Que cambia bastante. El resto. Bien. Tal vez voy a quitar. Un pelín de los negros. Y. Voy a devolver un poquito. De los. De las luces altas. Pero si conseguimos. Demasiado gris. No me gusta el gris. En el blanco y negro. Esto ya es demasiado. Algo así. Y eso es lo que hago. Bien. Si os habéis fijado. Todo lo que ha hecho el. El ajuste de blanco y negro. Que he añadido al principio. Es simplemente subir las luces altas. Bajar los negros. Pasar. O sea. Desaturar la foto. Añadir grano. Y. Y una pequeña viñeta. Nada más. Lo podéis hacer manualmente. Sin ningún problema. No sé si os habéis fijado. Pero era simplemente. Pues eso. Las luces altas a tope. Los negros. A menos 100. Y. Luego con la claridad. Conseguimos también mucho. Fijaros. Esto es sin la claridad. Y esto es. Con. Claridad. Esto. Si que le da mucho dramatismo. A la fotografía. Pero. La gente. Lo he dicho en otro video. También. Cuando la gente empieza a editar en Lightroom. Y. Prueban por primera vez. La claridad. Pues empiezan a ponerla en todas las fotos. Lo que pasa es que. Si se utiliza. Hay que utilizarla muy poquito. En las fotos de color. Y se puede utilizar bastante más. En las fotos de blanco y negro. Simplemente porque. Porque no queda bien. En las fotos de color. Fijaros. Parece un dibujo. Ok. No. No he cambiado la saturación. La intensidad. Ahora tengo que bajarlo todo. Pues precisamente. Por. Por la claridad. Y. No me gusta. Esa idea. Otra versión de la foto. De esta foto que tenemos por aquí. Es. Algo. Más desaturado. Algo así. Donde se ve parte del rojo. De estas líneas. También es interesante. Pero la foto que más me ha gustado es. Puro blanco y negro. Eso. Y esa es la edición. No ha sido nada complicada. De verdad que no. No nos hacen falta. Estos ajustes. Solamente si queréis hacer. Este tipo de foto. Os lo podéis hacer vosotros. Pero también los podéis descargar. Totalmente gratis. Por supuesto. Del. Creo que se llamaba. Bueno. Sabes que. De todas formas. Pondré el enlace. En la descripción de este video. Así no tienes que ir al otro. Aunque en el otro. Explico como. Como exactamente. Utilizar. Todos los ajustes. Preestablecidos. Porque. Estos son los cinco. Digamos. Estilos. Acabados. Pero. Son combinaciones. De las. De diferentes. Piezas. Que he creado. Entonces. Pues. Si vais a. Auténtico. Blanco y negro. El video. Pues. Creo que podéis aprender. Bastante más. De algo interesante. Otra cosita. Y con esto acabo. Otra cosita. Que me. Que me preguntaron. Es. Como he hecho esta foto. Bien. Como consigo estos colores. Eso también. Lo he hecho. Con un preset. Pero. Es mucho mejor. Aprender. A. A hacerlo. Con. Manualmente. Y luego. Pues ya. Si quieres. Lo puedes hacer. De otras formas. Pero. Es jugando. Con. Con la saturación. Jugando con cara color. Por separado. Puedes conseguir algo así. Luego también. Jugando mucho. Con. Con el equilibrio de blancos. Porque originalmente. Es así. Que parece sepia. Pero yo lo he hecho así. Que es más oscuro. Más. Dramático. Más. No sé. Muchos negros. Bajando las altas luces. Y aquí. Hay grano. Fijaros. O sea. Yo disparo. A ISO 1600. Hay personas. Que no disparan. A más de ISO 800. Incluso con cámaras. Mucho mejores que la mía. Porque no les gusta el ruido. Bueno. Pues a mí me gusta el ruido. No el ruido. Perdón. El. El. El granulado. Que. Si hay ruido. Pues. Se puede confundir. También sirve. Pero la foto original. Es. Así. Vale. Eso a mí. No me mola. Sinceramente. Yo necesito ver. En ese tipo de fotografías. Que son con mucho contraste. Y que imitan. La. Digamos. La textura. O los colores. De la película. De la película fotográfica. Pues también quiero que imiten. El grano. Que. Bien. Fijaros. Así. Y así. Apenas se nota. Si lo acercamos mucho. Se nota bastante. Pero de lejos. Vamos a ver. Lo voy a quitar otra vez. Esto es algo que le da. Algo especial a la foto. Fijaros. Eso es lo primero. Y después. Boom. Es que parece una película. No sé. Me. Me gusta muchísimo más. Así. Cada uno tiene su gusto. Eso está claro. Pero para mí. Esto. Crea un look. O un. Un estilo. Muy. Muy único. Que se creaba con el. Con la película. Real. Y eso es lo que os puedo decir. Sobre esta foto. Yo. Siempre cuando. Cuando hago mucho contraste. Añado. Si es blanco y negro. Concretamente. Siempre. Añado. Eso. El. El grano. Y si es. Esta también. Me ha preguntado alguien. De cómo lo he hecho. Aquí también. Creo que. En el giro grano. Sí. Aquí en el giro grano. Pero muy poco. Me parece. Eso es. Muy poco. Podría haber. En el giro más. Algo así. El chico que me escribió el comentario. Me preguntó. Cómo lo he hecho. Si esto es así. O lo he hecho con Photoshop. O algo así. Vamos a ver cómo es la foto original. Esta es la foto original. Entonces. Lo que he hecho es darle un look. Y aquí. He creado un filtro graduado. Pero con un paso muy pequeñito. Y prácticamente le digo. Mira. Todo a partir de aquí. A la derecha. Le aplico. El retoque que yo quiera. En este caso. Mucho contraste. Un poquito más de exposición. Subo la sombra. Subo la claridad. Y bajo la saturación. Y subo el enfoque. ¿Por qué? Pues para que se vea. La suciedad del cristal. Y que se vea también mejor. El rostro. La cara. El reflejo de la cara. En el cristal. Eso es todo lo que he hecho. Y es. La foto real. Real. Es así. Simplemente no se nota tanto. Pero. Por eso está la edición. Para enfocar. La atención del que ve la foto. A lo que realmente nos gustaría. Mostrarle. ¿Vale? Pues esto ha sido para hoy chicos. Espero que. Esta edición. Ha sido interesante. Habéis visto que no ha sido nada. Realmente complicado. Cuando sabemos lo que queremos conseguir. Pues es mucho más fácil. Que experimentar. Pero. En general. Lo que. Lo que os he mostrado. Es que. No ha sido algo tan. Tan complicado. Y alguien. Ha dicho. Bueno. Todo lo que ha hecho esta foto. Es la. La edición. Es la que ha hecho la foto. Porque. He enseñado en el video anterior. La foto así. Y es verdad. No tiene nada especial. Pero es que la foto es así. Porque yo la quería así. Precisamente. Para. Para hacer. Este. Este retoque. O sea. El. La exposición en los edificios. No es. Lo que me. Lo que me decía la cámara. La exposición de la cara tampoco. Estaba usando el flash. O sea. Todo lo había ajustado. De tal manera que. Yo sabía. Como voy a editar después. Entonces. Esta foto. No es que no sea bonita. No es bonita. Porque es un archivo orado. Y aún más. Cuando. No es algo. No es. De alguna estándar. Digamos. No está hecho. Como la cámara. Dice que está bien. Está mal hecho. Técnicamente. Según la cámara. Pero. Está claro. Si quieres conseguir todo esto. Pues tienes que hacer algo raro. Con la cámara. Lo que pasa. Es que fíjate en el color. En la iluminación de la cara. Parece. Parece una luz. Muy 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 natural. Si. Se ha usado el flash. Pero parece una luz muy natural. Creo que son cosas importantes. Que tenemos que tener en cuenta. Y. Y pensar en cómo la vamos a editar. Antes de hacerla. Esto ha sido por hoy chicos. Nos vemos en el siguiente video. Y. Hasta la próxima. Chao.